¡Venga, empieza! Empieza, empieza. Mi ruido se llama Almanza y en alemán es Inselbal. ¿Cómo repite lo que no lo hemos entendido? ¿Cómo? Inselbal. Inselbal. Mi ruido es en sur Alemania y Austria. Y para empezar formamos cuatro equipos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Vale. Cada equipo tiene dos panteletas. Azul. Este. Este. Que representan las pistas. Y jugamos solo en este final del campo. Y las panteletas se pueden repartir en toda la mitad. Sí, el objetivo del juego es eliminar todos los jugadores de los equipos soldados. El ganador es el equipo que tiene más jugadores al fin de juego. Sí. Las reglas. Si un jugador es un C2 con el juego, tiene que ir a una cuestioneta de su equipo. Sí. Y él puede entrar nuevamente en el juego si golpea a un jugador de equipo contraria. Sí. ¿Pero entendés? Púin. Vale. Sí. Y con balón sólo se puede dar tres pasos, y después tiene que pasar o lanzar. Vale. Estamos... Aplausos 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 Gracias. ¡Vamos, Max! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo tengo más? ¡Gracias! 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 ¡Están durando! ¡Eta la la... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Am! ¡Au! ¡Mira, aquí está. ¡Мotión! ¡Vamos! 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 No se te abrajan. Palo. Palo. Palo, palo. ¡Si! ¡Mi ala, mi ala, tu! ¡Mi ala! ¡Mi ala! ¡Mi ala! ¡Ven con la edición! ¡Cuidado! ¡Apamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vean el duro de campo, pero... Ya, ya, ya. ¡Max! Recoger los conos y...